Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, de Centro de Estudios Maite López, y hoy vamos a hablar sobre los grupos sintácticos. Tengo otro vídeo dedicado a qué grupos sintácticos hay, los cinco grupos, preposicional, nominal, adjetival, adverbial y verbal, y os explico qué son. Pero en este lo que vamos a aprender es también a analizarlos. Bueno, y empezamos con el grupo preposicional. Según la gramática tradicional, el grupo preposicional está formado por una preposición más un grupo nominal u otro tipo de grupo. A la preposición le llamábamos enlace y al otro grupo le llamábamos término. Pues bien, la nueva gramática de la lengua española ha cambiado un poquito esto y ahora a la preposición dice que es el núcleo del grupo preposicional, que tiene toda la lógica, porque si de un grupo adjetival el núcleo es un adjetivo, de un grupo nominal el nombre o sustantivo es el núcleo, pues de un grupo preposicional tiene que ser la preposición. Por lo tanto, la preposición es el núcleo. Ya no decimos la palabra enlace y el término va a complementar a la preposición. Y puede ser un grupo nominal como en hacia el sur, un grupo adverbial como de lejos, un grupo adjetival como por impulso o un grupo preposicional como en de entre los muertos. Veis que aquí hay otra preposición. Vamos a analizar hacia el sur. Hacia el sur está formado por la preposición hacia, que ahora ya no le llamamos enlace, le llamamos núcleo. He puesto enlace entre paréntesis por si lo tenéis que analizar según la gramática tradicional. Y el grupo nominal con función de término, que es el sur, formado por un determinante, el, que es un artículo determinado, y sur, que sería el núcleo de este grupo nominal. Todo en conjunto hace nuestro grupo o sintagma preposicional con la función que tenga que hacer dentro de una oración. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un grupo nominal con un grupo preposicional. Dentro del grupo nominal va a estar el grupo preposicional. Va a estar formado por un determinante, el núcleo del grupo nominal y el grupo preposicional, que va a hacer la función de complemento del nombre, puesto que va a complementar a esa palabra. Fijaros, un bote con dinero dentro. Es un grupo nominal y lo más importante es su núcleo, que sería el nombre, el sustantivo, por tanto es bote. El determinante, en este caso es un determinante artículo indeterminado, es un, aquí lo tenéis, y luego viene con dinero dentro, que está formado por una preposición, que es con, que es el núcleo del grupo preposicional. Ya veis que cuando un grupo empieza con preposición, es grupo preposicional. Entonces el núcleo es la preposición. Y luego un grupo nominal, que hace la función de término, que es dinero dentro. El núcleo dinero y dentro, en este caso, es un adverbio que complementa al nombre dinero. El tercer tipo de grupo que vamos a aprender a analizar va a ser el grupo adjetival. Lo tenemos aquí. Un grupo adjetival va a estar formado generalmente por un modificador, un núcleo, que va a ser el adjetivo propiamente dicho, y luego otro complemento de ese adjetivo, que en este caso es también un grupo preposicional. Por ejemplo, muy contenta de su éxito. Muy modifica, porque podría ser bastante contenta, poco contenta, pues en este caso es muy contenta. Es un adverbio que está modificando al adjetivo contenta. Y de su éxito, que haré ya a estas alturas, lo sabemos, es un grupo preposicional que complementa también al adjetivo, complemento del adjetivo, formado por el núcleo de un grupo preposicional, que es de, y un grupo nominal, que es el término, que en este caso está formado por el determinante su, y el núcleo éxito. Y por último vamos a ver un grupo adverbial. El grupo adverbial va a llevar también un modificador, que puede ser otro adverbio, el núcleo, que es el adverbio propiamente dicho, y por último le vamos a añadir un complemento del adverbio, que también va a ser un grupo preposicional. Fijaros que en todos estos sintagmas están apareciendo grupos preposicionales, porque los he hecho un poquito más completos. Muy cerca de mi casa. Vale, la palabra importante es cerca, que sería el núcleo. Y su modificador, como ya hemos explicado aquí, es muy, que me está indicando la cantidad de cerca, que estoy muy cerca, poco cerca, bastante cerca. Vale. Y ahora, ¿cerca de dónde? De mi casa. Este es un grupo preposicional que complementa a el adverbio cerca, formado por el núcleo, antes llamado enlace, que es la preposición de, y el grupo nominal con función de término, que es mi casa. Pues bien, este mi casa, este mi, si os dais cuenta, es un determinante posesivo. Bueno, aquí la nueva gramática utiliza el nombre actualizador. Un actualizador es un artículo determinante, un artículo, ¿vale?, un demostrativo o un posesivo, ¿vale? Y me dice que es el determinante el que sitúa al núcleo, en este caso casa, del grupo nominal en el espacio y el tiempo, con mayor o menor precisión, transformándolo de, o en conocido o concreto. Podría ser de cualquier casa, muy cerca de la casa, pues en este caso estamos diciendo, ¿de qué casa? De mi casa. Bueno, pues ese determinante posesivo, ahora se conoce como actualizador, de ahí que lo haya marcado, y os lo haya querido explicar. Bueno, ya veis de qué forma podemos analizar estos grupos. No he analizado un grupo verbal, porque obviamente vamos a analizar un montón de ellos, cuando estudiamos la oración simple. Os dejo aquí el vídeo que os he comentado antes, de lo que eran sintagmas o grupos, y también el vídeo de cómo analizar la oración simple. Un abrazo, y ya sabéis que cualquier duda me podéis dejar en los comentarios. Hasta pronto.